Listo, entonces les estaba diciendo que las expresiones algebraicas comunes están definidas por conceptos matemáticos que resultan ser muy conocidos para todos nosotros pero que digamos que el inconveniente o lo que nos problematiza el hecho de utilizarlas es que generalmente nosotros no utilizamos el lenguaje matemático entonces no entendemos el trasfondo, no entendemos el significado de muchas de esas expresiones Profe, ¿cómo así? Denos un ejemplo ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos hablando en esta parte de aquí del tema de las variables? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que la variable nosotros la podíamos representar como un número cualquiera ¿Sí se acuerdan? Listo, entonces vamos a ver acá Por ejemplo, tenemos este lenguaje este lenguaje que me dice que yo tengo que construir una expresión que sea el doble de un número o el duplo de un número, como quieran llamarlo el doble de un número Ya me lo dijeron en palabras ¿Cómo puedo yo representarlo matemáticamente? ¿Sería n más 2 o n por 2? Muy bien Como es el doble estaríamos multiplicando, ¿cierto? Porque cuando yo hablo de doble, triple, cuádruple, quíntuple estoy hablando de una multiplicación Entonces yo podría decir que es n por 2, es decir, una ¿Cierto? Una variable multiplicada por 2 ¿Cierto? O lo que también sería igual a 2n ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando el número se representaba así significaba multiplicación? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Listo? Ya lo transformé de lenguaje de lenguaje en palabras a un lenguaje hebraico ¿Listo? Vamos a poner otro ejemplo Si yo digo en este caso la mitad de un número ¿Qué hago yo? ¿Cómo puedo saber yo en lenguaje matemático la mitad de un número? Si cuando es el doble es multiplicación cuando es la mitad ¿Qué operación sería? ¿División? Muy bien sería división Entonces si tengo un número cualquiera yo lo voy a llamar n ¿Cierto? ¿Y si es la mitad de n entonces ¿Qué le tengo que hacer a n? ¿Qué le tendría que hacer? Dividirlo ¿Dividirlo entre cuánto? Entre 2 Entre 2 Muy bien n dividido 2 La mitad de un número entonces sería n que es un número que es el número cualquiera ¿Cierto? Y dividido entre 2 esa sería la mitad de un número Ahora ¿A qué se refieren estas expresiones a las hebraicas comunes? A eso A que son expresiones que normalmente conocemos pero que nosotros no utilizamos el lenguaje hebraico por ejemplo de decir el doble de un número o la mitad de un número o el triple de un número o sí sino que nosotros generalmente utilizamos son estas expresiones de acá las expresiones matemáticas pero no sabemos trasladarlo de la de la simbología matemática al al lenguaje común o del lenguaje común a la simbología matemática ¿Listo? Vamos a poner otro por ejemplo cuando hablamos de potenciación y hablamos de los números al cuadrado cuando hablamos de un número al cuadrado ¿Cómo sería un número al cuadrado? ¿Se acuerdan de potenciación? ¿O no nos acordamos de potenciación? Bueno recordemos que en la potenciación tenemos un número que es una base y tenemos un número que lo conocemos como el exponente ¿Cierto? N a la 2 Muy bien sería N a la 2 N N N N N N N ¿Ok? Este 2 Le puedo pasar el superiño Yo copio este Bueno, dejémoslo así Sería N2 Pero este N2 no significa multiplicación Sino que este N2 significaría Elevado a la 2 ¿Listo? Es decir, con el 2 acá chiquitico arriba Sino que no lo puedo poner No me sirve acá El tabulador del computador ¿Listo? Entonces sería N2 Es decir, N al cuadrado ¿Sí? Y así sucesivamente con todas las expresiones Que nosotros nos podamos encontrar Por ejemplo Si hablamos de dos números consecutivos Esta es interesante Hablamos de dos números consecutivos ¿Cuál sería la respuesta? ¿2 y 3? Sí, pero como estamos hablando de lenguaje algebraico Y no conocemos cuáles son esos dos números consecutivos Porque podrían ser 2 y 3 Pero también También podrían ser 14 y 15 O 30 y 31 O 53 y 54 No los conocemos ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir Que tenemos Un número, ¿cierto? Un número llamado N, ¿cierto? Que sería el primer número Y el número consecutivo ¿Cómo lo pondríamos? ¿Con una M? No ¿Qué le tenemos que hacer a este número Para convertirlo en el número consecutivo? O en el siguiente ¿Qué le tenemos que hacer? Ponele más ¿Y qué le sumo? ¿N más qué? Más 2 sería No Porque 2 sería 2 sería Dos números más adelante Para que fuera un número consecutivo Tendría que ser N más 1 Por ejemplo Si este número fuera el 4 Para que fuera el número siguiente ¿Cuál es el número siguiente? El 4 5 El 5, ¿cierto? Entonces yo diría Que tengo El número 4 Más 1 Y eso me simbolizaría El 5 Es decir Para representar Dos números consecutivos Tendría N Que sería un número Y el siguiente O el consecutivo Sería N Con 1 sumado Es decir N más 1 Fácil, ¿no? Hasta ahí Fácil, difícil Complejo No complejo Un poco Difícil Sí Por lo que nosotros Por lo que no se maneja Casi el lenguaje algebraico Lo que les decía No manejamos ese lenguaje matemático ¿Cierto? Entonces A ver A ver Vamos a hacer este Listo Esto lo van a hacer ustedes En su cuadernito El triple de un número Y ahorita me dicen Cómo es Vamos a hacer también El tercio de un número Un tercio de un número Y vamos a hacer Gracias por ver Gracias por ver vamos a ponerles un número al cubo y un número al cubo, vamos a hacer esos tres y ya miramos como nos queda, listo y ya miramos como nos queda 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 profe que pena cual es la actividad la actividad es hacer las tres que les puse debajo el triple de un número, el tercio de un número y el número al cubo siguiendo más o menos las indicaciones que les dije y ya miramos como nos queda listo chicos vamos entonces a ver cómo cómo os quedaría eso listo ¿quién me dice cómo sería el triple de un número? sería n por 3 muy bien en ese caso sería n por 3 ¿cierto? o podríamos decir 3n ¿no? que es lo mismo que 3 por n muy bien, listo, perfecto ahora ¿cómo nos quedaría el tercio de un número? un tercio de un número n dividido 3 muy bien nos quedaría n dividido entre 3 ese sería un tercio de el tercio de un número listo ¿cómo quedaría un número al cubo? sería n elevado a la 3 muy bien sería n elevado a la 3 o en este caso n 3 pues porque no podemos elevarlo aquí al cubo pero sí sería n elevado a la 3 muy bien listo hasta ahí estamos fácil ¿no? está facilito un poquito de de comprensión un poquito más toca comprenderlo un poquito más más a fondo chicos importantísimo pero mejor dicho de manera importantísimamente importante y les pido les implico que me colaboren con eso porque es importante para que podamos hacer una formación mucho más amena donde ustedes puedan entender mejor donde tengamos una dinámica mucho más más pronunciada es importantísimo chicos que quieran los módulos y el límite de los módulos no cuesta mucho chicos cuesta 35 mil pesos pero es bastante importante pero una pregunta cuéntame yo compré un módulo que valió 35 mil pesos pero no me traigo en el libro ¿soy? ¿se compró el módulo ¿cuándo? perdón? en 35 mil pesos lo pagué el día que pagué la pensión de marzo que fue un un lunes ah ok perfecto o sea su merced ya los pagó listo no hay problema lo que pasa es que estamos vamos a mandarlos a hacer ya sino que estamos esperando esta semana a ver cuántos chicos más hacen el pago porque como los módulos toca mandarlos a hacer directamente al fabricante ¿sí? que es el que nos colabora con esos módulos entonces por eso digamos que les estoy haciendo como la acotación de que es importante que 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 hagamos la adquisición de los módulos ¿cierto? porque ya se van a mandar a ser los primeros de los primeros que pagaron ¿listo? igual cuando estén los módulos listos entonces a ustedes se les va a avisar y se les va a decir que ya pueden pasar por ellos ¿listo? allá al colegio listo profe pero entonces pues para los demás y pues para los que lo adquirieron también gracias por la adquisición y pues para los que no lo han adquirido es importante porque pues en esos módulos nosotros tenemos las herramientas ¿cierto? para digamos comprender un poco mejor este tipo de temas y no nos demoramos tanto tiempo en la explicación sino que por ejemplo yo les diría bueno ahora en el módulo en tal página y les explico lo que hay en la página ¿cierto? sin tener que ponerme a hacer yo las gráficas y toda esa cuestión ¿si me van a entender chicos? se vuelve mucho más dinámico ¿si? inclusive los ejercicios que nos plantean ahí son mucho más son dinámicos son chéveres entonces esas como la ahí como la cuña la cuña publicitaria ¿listo chicos? para que tengamos ahí como en cuenta ¿va? listo entonces vamos a saltarnos esta parte listo bueno vamos a hablar ¿se acuerdan cuando yo les estaba hablando aquí en este ¿se acuerdan cuando yo les hablaba aquí de suma y de operaciones con enteros ¿cierto? cuando eran positivos cuando eran negativos cuando eran los dos positivos los dos negativos uno positivo uno negativo que era lo que se tenía que hacer ¿se acuerdan? listo y después hablamos y después hablamos de multiplicación y división también con números negativos y positivos ¿listo? ¿por qué les expliqué esa cuestión muy importante? para este tema que empezamos a ver a continuación que es el tema de la suma y resta con operaciones algebraicas suma y resta con expresiones algebraicas y para hacer esta suma y resta con expresiones algebraicas tenemos que tener muy en cuenta ¿cierto? lo que les expliqué en la clase pasada acerca de la suma y resta con números enteros ¿probe? ¿pero por qué? ¿cómo así? no entiendo entonces vamos a hablar de que para sumar o restar antes de que hagamos esto de la suma les voy a hacer acá un pequeño un pequeño paréntesis para que comprendamos mejor esto un paréntesis donde les voy a explicar que es una expresión algebraica ¿listo? para que no estemos como ahí como en el limbo sin saber que es una expresión algebraica listo 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 una expresión algebraica una expresión algebraica es una expresión numérica que se compone de las siguientes partes ¿listo? entonces voy a hacerlo acá grande lo veamos cerramos esa puerta por favor que pena entonces vamos a decir por ejemplo 5 N ¿cierto? acá le ponemos 3 cuadrados de esta manera ¿cierto? listo entonces decimos que vamos a tener una parte numérica que sería esta ¿cierto? vamos a tener una parte literal ¿cierto? literal ¿viene de qué? de letra ¿cierto? vamos a tener una parte numérica vamos a tener una parte literal ¿cierto? y vamos a tener una potencia ¿cierto? ¿cierto? generalmente estas son las partes que encontramos en una expresión algebraica es un número que está compuesto por una parte numérica una parte literal ¿cierto? y una parte potencia ¿cierto? una potencia que puede estar acompañado también por una radicación por una división etcétera pero digamos que generalmente estas son las tres partes que componen una expresión algebraica ¿hasta ahí estamos claros? sí señor listo ahora para yo poder sumar o restar dos términos ¿cierto? dos términos o expresiones algebraicas vamos a poner dos expresiones algebraicas solo se pueden sumar o restar si tienen la misma parte literal si tienen la misma parte literal es decir deben ser semejantes ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo si yo les digo a ustedes 8m lo podría sumar vamos a ponerlo grande para que se vea a ver grande grande listo ¿será que yo puedo sumar 8m con 3p ¿yo puedo hacer esta suma? no ¿por qué no puedo hacer esta suma? son literales diferentes muy bien me dicen que si yo puedo hacer esto y yo les digo no esta suma esta suma no la puedo hacer no se puede hacer esta suma ¿por qué? porque son literales diferentes ¿cierto? listo en cambio si me dicen por ejemplo profe ¿será que yo puedo sumar 8m con 3m? si si se puede en este caso si podría realizar la suma ¿por qué? porque los dos poseen porque los dos en este caso poseen literales semejantes es decir literales iguales entonces hagamos de cuenta profe pero ¿cómo hago yo para sumar eso? pues hagamos de cuenta de que estamos hablando de manzanas de que la m son manzanas si yo tengo 8 manzanas y le sumo 3 manzanas ¿cuántas manzanas me dan? 11 listo me dan 11 manzanas y listo ya sumé mis dos expresiones algebraicas ¿se debería poner un 2 en la m o todavía no? no todavía no porque eso es cuando multiplicamos bueno listo bueno regálenme un segundo chico ya voy a responder a listo chicos entonces continuamos entonces les decía en este caso bueno vamos a poner otro caso parecido a este resulta de que también tienen que ser similares no solamente en la parte de la parte literal sino que el literal también viene acompañado de la potencia ¿cierto? entonces para que puedan ser semejantes yo les voy a hacer acá una pregunta regalame un segundito listo chicos entonces por ejemplo si yo tuviera esta suma si yo tuviera esta suma pero este 8m estuviera acompañado por un 2 por un cuadrado es decir de esta manera ¿yo podría hacer esa suma? ¿no? ¿se podría porque tiene el mismo la misma letra? no en ese caso no se podría porque no son semejantes porque esta letra está acompañada por un 2 y esta letra no está acompañada por un 2 ¿si me hago entender? es decir esta no se podría hacer esta no podríamos hacer ¿listo? pero entonces ¿qué pasa? sería diferente si yo tuviera en este caso sería diferente si yo tuviera en este caso por ejemplo tuviera este 2 también aquí este caso si podría sumar o no podría sumar tendría 8 manzanas cuadradas para sumarlo con 3 manzanas cuadradas en este caso me daría como resultado 11 manzanas cuadradas ¿ok? ¿listo? ¿hasta ahí estamos claros chicos? sí profe ¿listo? pasa lo mismo cuando nosotros hacemos una resta ¿de acuerdo? lo mismo pasa cuando hacemos una resta en este caso pasa exactamente lo mismo si son similares se pueden sumar o restar si son diferentes no se pueden sumar ni se pueden restar entonces vamos a hacer un ejemplo aquí vamos a hacer un ejemplo de estos vamos a reemplazar esto lo vamos a cambiar por un activo listo ¿cuánto ¿cuánto me daría esa suma y esa resta de expresiones algebraicas? 1m o menos 1m muy bien en este caso me daría menos 1m ¿cierto? porque estamos aplicando recuerden que aplicamos las reglas de suma y resta de las operaciones con enteros ¿se acuerdan? entonces mi respuesta sería menos 1m ¿se acuerdan? ¿sí, sí, sí? fácil ¿no? listo ahora vamos a plantear un ejercicio de la siguiente manera ¿qué pasa si yo tengo varios números vamos a copiar estos pero los números pero son diferentes en algunos por ejemplo vamos a hacer vamos a decir que tenemos acá 2c 7c vamos a decir que aquí es solo 1 ¿no? y aquí al final vamos a poner c2 recordemos una cosa importante chicos cuando tenemos una letra solita en este caso por ejemplo 1m yo también lo puedo representar como menos m ¿cierto? es decir 1m y menos m es lo mismo ¿listo? es decir yo le puedo poner el 1 o puedo poner la m sola y significa que está acompañada por un 1 ¿vale? para que lo tengamos ahí en cuenta pero fue una pregunta o sea solo cuando están con el 1 ¿sí? sí solo cuando están con el 1 del 2 para arriba si toca poner 2m 3m 4m toca poner el número y la letra pero únicamente cuando está con 1 es que yo puedo poner solo la letra ¿listo? entonces tengo acá m y aquí tengo el cuadrado ¿listo? mentiras aquí no es no es ¿listo? mi pregunta es ¿cómo puedo solucionar esta esta suma o esta resta? ¿puedo sumarlos todos? no porque también hay un menos uno listo ¿pero puedo sumar algunos de esos? ¿solo algunos? ¿podría sumarlos? el 2c y el 7c el 2c y el 7c podría sumarlos ¿cierto? los otros si no podría sumarlos porque pues no están no son no no son no son semejantes ¿cierto? entonces si yo sumo 2c y 7c ¿cuánto me da? me daría 9c es decir que si yo tengo una operación si yo tengo un grupo ¿cierto? de expresiones algebraicas y algunas de esas las puedo sumar o restar yo solamente voy a sumar o restar las que yo pueda sumar o restar el resto las dejo como estaba ¿listo? ¿estamos claros chicos? sí profe listo muy bien chicos excelente porque ya viene nuestra actividad voy a decir cuál es nuestra actividad voy a ponerla para arreglarla primero un segundo y chicos Listo, ahora quiero que simplifiquen estas expresiones Es decir, que sumen lo que puedan sumar La primera ya la acabamos de hacer Viene la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10 Bastante fácil, voy a guardar esto Voy a subirlo a la plataforma para la tarea Listo Chicos recuerden que yo les subo estas diapositivas que es las que hemos estado manejando desde el mismo día Pero se le agregan las diapositivas que hicimos esta clase ¿Listo? No tienen que volver a hacer los otros ejercicios que ya hicieron para las otras evidencias ¿Ok? Bueno, profesor Porque pues no falta de pronto que digan Uy, profesor, otra vez tú puedes volver a hacer eso No Solo las que están nuevas el día de hoy ¿Listo? Bueno, 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 bueno Gracias. Gracias. Listo, chicos. Les acabé de asignar la tarea. Listo. Listo, chicos. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Hagan juicio por su actividad. Voy a llamar a lista antes de que nos marchemos. Listo. A ver, vamos con Alfonso Rodríguez Geraldine. ¿Dónde está? Álvarez Piñeros Mateo. Barreto Sierra Erika Alejandra. Blanco Suaterna María Victoria. Presente, profe. Cabezas Baos, Freddy Alejandro. Presente. Capera Olaya Albeiro. Capera Oyola Albeiro. Cortés Cruz, Laura Daniela. Presente. Puede llevar Díaz Chirley. Por ahí yo voy a Chirley ahorita. González Gaitán, Cristian Camilo. Presente. Miranda Bermúdez, Valentina. Moreno Rodríguez, Brigida Alexandra, perdón. Peraza Chaparro, por ahí estaba Peraza. Pineda Marín, Michael Rodrigo. Michael Rodrigo, sí. Riaño Ruiz, Leslie Sofía. Rivera Leguizamón, Cristian Alejandro. Salas Salabarría, Zulbarán, Cindy Raquel. Velázquez Pedraza, Andri Juliet. Samudio Murillo, Luisa Fernanda. Listo, chicos. Podemos retirarnos. Listo, profe. Gracias. Nos vemos muy bien. Listo, chau. Listo, chau. Listo, chau.